Al Hospital Regional del Magdalena Medio fue remitido un joven que resultó herido en el barrio 1 de Mayo por ataque con arma de fuego por parte de desconocidos en hechos ocurridos en horas de la tarde de este viernes. El joven herido de quien enlace noticias conoció es identificado como el menor, recibió un impacto de arma de fuego a la altura de la cadera, siendo llevado al centro asistencial por organismos de socorro. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja sobre las 3 y 20 de la tarde atiende un servicio de ambulancia en el barrio 1 de Mayo sobre la carrera 34G, donde se atiende, se valora y se transporta a un menor de 16 años quien presentó herida, al parecer por arma de fuego, en abdomen. Este paciente fue remitido a un centro asistencial de la ciudad donde fue recibido por parte de los galenos. Las autoridades están tras la pista de los agresores sin que hasta el momento se conozcan de capturas ni de un parte médico del centro asistencial donde es atendido. Esta es una noticia en desarrollo.